Ligando de Chabelita, bueno, de la reina Isabel justamente, y además ligándolo, fíjense que septiembre, recordar, que además de celebración, etc., es mes del testamento, compañeros, así que es importante aplicarse. No sé si lo sepan, pero la mayoría de notarías justamente se ponen en oferta esta cuestión de los trámites de testamento. 50% de descuento te ofrece la mayoría de notarios. En México solo el 7%, estaba yo leyendo, 7% de la gente que debiera tener un testamento, solo el 7% cuenta con este trámite. Entonces hay que aplicarnos. Alguien que sí se aplicó fue la reina Isabel, y ella pues evidentemente tiene un testamento bastante complejo. No se ha leído este testamento todavía en Inglaterra. Se espera que pase el luto para poder ya dar lectura con todo detalle. Oye, pero ella es dueña de los bienes o son de Inglaterra? Ahí vamos. Hay una, justamente un tipo fideicomiso que se llama The Firm, y esta firma es justamente un tipo fideicomiso que administra todos los bienes de la corona. Estos bienes se parten en dos, en los que justamente pertenecen a la realeza inglesa, y los que pertenecían y tiene la titularidad chabelita, que ella tiene también sus cosas personales, sus joyitas, sus ahorros y pertenencias personales. Sobre todo estas son las que próximamente se va a estar dando lectura a quien le tocan. Ella puede decidir con las personales lo que lo que ya quiera, no? Evidentemente el resto de propiedades, pues pasarán a la realeza en pues de acuerdo a la jerarquía que normalmente manejan. El heredero principal de estos bienes de la realeza, evidentemente es Charlie Tercero.